¿Qué son los registros acásicos? De manera sencilla, podemos definir los registros acásicos como una biblioteca de energía vibracional que almacena la historia de la propia existencia. Esta energía contiene información del pasado, del presente y del futuro. Las personas que aseguran que son capaces de acceder a los registros acásicos e interpretar esta energía afirman que se puede encontrar información sobre cualquiera de nuestros estados, actuales o pretéritos. Esto es particularmente útil para acceder a información acerca de vivencias del pasado para entender qué ocurre en la actualidad y cómo podría focalizarse en el futuro. Algunos expertos definen los registros acásicos como el archivo del viaje de su alma desde el momento en que se origina hasta que finalmente vuelve a casa. Este viaje puede tomar milenios, aunque estos autores aseguran que no importa la antigüedad del alma ya que estos registros contienen todos los pensamientos, sentimientos, acciones y hechos de cada vida. Muchas personas imaginan estos registros como una biblioteca en la que cada libro representa toda una vida. Algunas personas consideran los registros como un ordenador con toda la información almacenada en el disco duro. Estos registros acásicos están disponibles para cualquier persona en cualquier momento, solo hay que saber acceder a ellos e interpretarlos. Eso no significa que cualquiera pueda tener acceso a toda la información. Algunos contenidos están fuera de los límites de la observación dependiendo de la intención. Así que es importante tener una mente y un alma claras antes de entrar. ¿Cómo abrir los registros de acásicos? Existen diferentes maneras para acceder o abrir los registros acásicos. Algunas personas afirman llegar allí a través de la proyección astral o mediante experiencias cercanas a la muerte, pero estas son completamente innecesarias. Otros aseguran que han sido guiados hasta allí por los ángeles y otros seres espirituales. A pesar de estas afirmaciones, que muchos no toman en consideración, los expertos afirman que el método más simple es la meditación. En el canal de YouTube de Omniti Meditación, hay una meditación guiada que se llama Acceder a los registros acásicos. Muy buena, se la recomiendo. El acceso a los registros acásicos a través de la meditación comienza como cualquier otra sesión de meditación. Se inicia con cierta respiración enfocada hasta que la persona siente que está entrando en un estado meditativo. Coloquialmente hablando, acceder a estos registros es como sintonizar una radio. Solo hay que encontrar la frecuencia correcta y, mediante movimientos minúsculos, afinar hasta conseguir el sonido más claro posible. En este caso, necesita concentrarse en aumentar su energía vibratoria. Este es el único requisito de entrada a los registros acásicos. Una forma de hacerlo es ponerse en contacto con sus guías espirituales y pedir su ayuda y orientación para alcanzar el estado óptimo que le conecte con ese plano no físico o etérico de la existencia.